Muchas veces nadie ve tu sueño y la gente te va a intentar decir no, no, tú, esto es imposible, no lo vas a conseguir, tú vas a acabar en la cárcel. Tú tienes que ser constante lo que te guste y al final acabas llegando. ¿Qué tal está mi gente bonita de Marguerra? Un sueño, ¿no? Tú has llegado a alcanzar lo que mucha gente querría. Yo crecí en un barrio, en Panbendito, no es fácil criarte en un barrio así. Puedes acabar enganchado, una banda robando o muerto. Me desfiguraron la cara en el patio del recreo. El bullying va a ser siempre así y mi hijo lo sufría donde iba. Mira esta canción que hice ayer, chavales. Se me ocurrió con el Monchi y el Elías y de repente la grabé. ¿Cuántas veces has sido campeón del mundo? Ahora voy por otro mundial el año que viene. No me jodas. Yo venía de una depresión tremenda por el bullying y resucité como el ave fénix. Conmigo cambió mi vida. Nosotros estábamos el número uno. Ese flojita no rompe discotecas es mi estilo. ¿Cuándo tienes que sacar la canción? Pues mañana tiene que estar, ¿eh? Porque en este tema pongo todas mis esperanzas de pegarla al mundial. Es una persona que nunca se conforma. Chavales, venga, vamos a empezar a grabar. Eres concursante de Gran Hermano VIP 6. Los realities me sirvieron como trampolín. ¡Omar! Para llevar mi música para que la escuchara todo el mundo. ¡Como yo te como a ti no se va a comer nadie! Dicen que Omar es el nuevo fútbol de España. Si los americanos tienen a Drake, nosotros tenemos a Omar Montes. En Starlight no canto a cualquiera. ¡Omar! Voy a cantar una canción que todavía ni siquiera he estrenado. Con esa canción voy a ser el número uno del mundo. ¡Quiero mucho, mucho, mucho ruido!